¿Qué es la asignatura de Política Social? En este caso, ya sabéis que yo voy a ir explicando el tema, pero si necesitáis o queréis aportar o preguntar lo que sea, le dais al muñequito que tiene la mano levantada y yo doy la palabra y podemos perfectamente establecer conversación o si tenéis dudas del material o del temario, en cualquiera de los casos, pues me vais preguntando y vamos intentando salir hacia adelante. Bueno, un momentito, voy a darle a compartir el material. Un segundo, a ver si soy capaz de ponerlo. Un momento. Tema 9. Vale. Aquí está. Vale, yo creo que ya más o menos deberíais de ver por ahí la proyección del PowerPoint. Voy a ajustar por aquí una cosita. Aquí está. Vale. Sí, ya. Perfecto. Vale. Bueno, vamos a ver. El tema 9 es el tema de Política Social y Educativa. En el otro libro, en el anterior libro, era un tema que era un poquito denso, poco aplicado a Política Social y poco aplicado, sirva de crítica, al trabajo social tal y como estaba puesto. Esto en este libro mejora bastante. Es un tema que está trabajado de otra manera y que aporta muchos elementos para la reflexión y que nos puede interesar. Tener en cuenta que la educación es uno de los grandes sistemas de protección, es uno de los grandes sistemas de bienestar dentro de lo que serían los estados de bienestar y posterior al estado de bienestar y antes del estado de bienestar. Y que es un elemento fundamental para entender la evolución prácticamente de nuestras sociedades contemporáneas. Es decir, no estamos hablando de cualquier elemento, sino un elemento especialmente sensible y especialmente importante que además tiene muchos flecos, muchos elementos interesantes. En mi opinión hubiese sido genial que el tema hubiese estado trabajado desde el enfoque real de políticas sociales aplicadas y de los grandes problemas que tiene la educación y cómo el trabajo social y los enfoques de políticas sociales deben de embarcarlo. Porque mirad que tienen reto y que tienen elementos interesantes y que tendrían una conexión valiosísima con la profesión del trabajo social. Por otro lado, eso no menosprecia, no menoscaba los aportes teóricos que se dan en el tema, que creo que son de bastante peso, de bastante calado. Nosotros vamos ahí tocando algunas pinceladas, ¿vale? Pero voy a invitar a leer algunas partes en concreto que entiendo que porque son fluidas, no tienen dificultad, las podemos prácticamente solventar una lectura atenta. Y otros elementos porque entiendo que además ya la habréis dado, como ahora veremos en los matices que voy a hacer, ¿vale? Bueno, vamos a ver, vamos a ver capítulo 9 entonces, capítulo 9 del libro y de la guía de la asignatura que se llama Políticas sociales y educativas que corresponden con el tema de políticas sociales educativas que tenemos nosotros en nuestro manual, ¿vale? Bueno, pues sabéis, Manuel, que estamos estrenando, se está estrenando en esta asignatura este año. Bien, la educación, os pongo ahí, ha pasado por distintas concepciones a lo largo de la historia. De hecho, las primeras páginas del capítulo intentan hacer pensar al lector de cómo se ha ido viendo la educación y por qué, en qué sentido y qué contexto le han nutrido de personalidad y de idiosincrasia propia a lo largo de la historia, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en la edad media, sirve a modo de resumen, la educación era básicamente una transmisión de habilidades para aprender los oficios, ¿vale? Eso en el mejor de los casos, ¿vale? Porque en la edad media, pues la verdad, no es lo normal tener una formación educativa de ningún tipo. La formación te la daba el oficio directamente. Entonces, el sentido de la educación que ahora tenemos arreglada en un aula, etcétera, etcétera, eso no es el concepto que estamos aquí trabajando, sino era un chico joven, una chica joven que se pone al lado de un adulto y que le enseñan a trabajar. Le enseñan un oficio, unas destrezas, unas habilidades y unos conocimientos, ¿vale? En ese sentido, si se trata de enseñar o de transmitir oficios, aquí los gremios, recordad las edad medias, ¿vale? Que luego generarán los burgos, los burgueses, pero los gremios son los sitios fundamentales de este sentido de cuasi-educación, que es más que una educación, es como una de entrenamiento, un entrenamiento técnico para aprender oficios. Establecían esos gremios, evidentemente, pues van a decir los requisitos y van a regular la formación. De hecho, tenían como, ya lo sabéis, ¿no? Estaba el aprendiz, el artesano o persona que ya tenía el oficio, ¿no? O persona oficial y después estarían los maestros, ¿no? Eso es un escalafón que va en función de los conocimientos y la experiencia y para pasar de uno a otro, para estar dentro de un gremio o no, había unas pruebas que cada gremio establecía y de unos conocimientos básicos que cada gremio establecía para poder pertenecer y ejercer dentro del propio oficio, ¿vale? Estos son elementos muy básicos de entender, pero que ya como veis, pues se regulaban ese cuasi-concepto educativo, pero en cierto modo es educación, en el sentido que estamos aquí trabajando, que vamos a encontrar ya en la Edad Media, ¿no? En el siglo de oro damos un saltito, ya nos vamos al siglo XVII, siglo XVI, XVII, en España el conocimiento ya se vincula al tema de biblioteca, archivos de abadía, monasterio... Esto se mantiene del almacenaje de conocimiento que se produce a lo largo de toda la Edad Media. Pensad que también la educación, saber leer y escribir, que es una parte de la educación muy importante, básicamente saber leer y escribir no son los gremios, no necesitan saber leer y escribir en casi ningún gremio, sino que son básicamente las órdenes religiosas las que tienen el control, digamos, y el conocimiento de la lectura, escritura y creación de los libros, los manuscritos y todo cuanto pueda. O sea, evidentemente eso se va a ver con claridad en el siglo de oro, los siglos de oro, ¿no? Donde van a ser técnicamente o van a surgir de ese vínculo, ¿vale? Van a surgir incluso las primeras universidades, ¿vale? Esto es muy importante. Ahora hacemos matices sobre eso, pero quiero decir que los conocimientos de lectoescritura, que ya sean en la Edad Media, siglo de oro, que están básicamente en manos del clero, vamos a llamarlo así, van a hacer que sean prácticamente la administración, ¿vale? del Estado, así quienes llevan las cuentas, quienes llevan los escritos, los actos jurídicos, los documentos, documentación, aunque evidentemente en la parte de los Estados va a haber almacenajes de ese tipo de legajos, de papeles, de documentos, normalmente quien los escribe, los que se dedican a escribir y a hacer cuentas, son esa gente formada en el mundo clerical, ¿vale? en el clero, ¿vale? Son gente que pertenece, aunque sean de ordenes religiosas, pertenecerán como si fueran los funcionarios, los cuerpos de funcionarios de las administraciones públicas, que en las administraciones públicas serán los Estados, ¿verdad? En la forma de la Edad Media. Pero más o menos para que lo pique. Hemos dicho que eso va a tener ese almacenaje de conocimiento, va a llegar un momento en que el propio devenir del conocimiento, sobre todo apuntando ya al siglo XVIII, al siglo de la razón, pero antes va a haber el surgimiento de, o nacimiento, de las universidades. ¡Olé! ¡Olé las universidades! Ese nacimiento de las universidades es muy importante, muy muy importante en la historia de la educación y de la humanidad, porque van a trabajar el conocimiento de otra manera, van a empezar a formar de otra manera, aunque está vinculado en sus inicios a las órdenes religiosas y prácticamente el 99% de sus estudiantados eran personas vinculadas a la religión, ¿vale? Porque van a hacer lo que saben, leer, escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero van a crear ya la conexión con la universidad, el concepto universidad contemporáneo. Para empezar, van a ser conceptos de lugares que no pueden estar controlados ni por órdenes religiosas, ni siquiera por los estados. Son descubrimientos de creación de conocimientos que, sobre todo, se van a consolidar en el siglo XVIII. Digo, estos elementos no están en el libro, pero me he permitido buscar cuáles fueron las primeras universidades. Y fijaros en la fecha, la primera universidad de la que nosotros tenemos constancia es la Universidad de Bolonia, en Italia, y nos vamos allá por el 1088, fijaros, ¿eh? El 1088. Luego otras que son súper conocidas. Por ejemplo, la Universidad de Oxford, ¿vale? En 1096, échale, ¿vale? Estamos en... todo esto es Edad Media. Todo esto es Edad Media, ¿vale? Universidad de París, ¿no? Ahora hablaríamos de la Sorbona, de la Universidad de París, Francia, 1150. La Universidad de Módena, también en Italia, 1175. La Universidad de Cambridge, Oceana también, igual que la de Oxford, muy bien, en Reino Unido, más o menos, se establece la fecha en el año 1208 aproximadamente, porque, según la fuente, puede variar año arriba, año abajo, o varios años arriba, varios años abajo. Y la Universidad de Palencia, Palencia, en España, en 1208. La Universidad de Salamanca, súper famosa, histórica, ¿vale? En el año 1218, también muy importante. Todas estas son universidades muy famosas, ¿vale? Son los orígenes de la universidad en el mundo, ¿vale? La Universidad de Paua, la Universidad de Nápoles, más tarde, la de Toulouse, pero si os dais cuenta, son fechas todas, 1200, 1200 y pico. La de Valladolid, en España, y en España somos la caña de España. La Universidad de Murcia, también en España. Muchos murcianos no saben que fue una de las primeras universidades del mundo. La Universidad de Coimbra, en Portugal, que es muy famosa también ahora mismo. O la Universidad de Lérida, ¿verdad? En España también ya nos metemos en 1300. El listado sigue, ¿vale? Habría muchas más, pero más o menos las más importantes, las más históricas. Si os dais cuenta, os voy a sacar las primeras, ¿vale? Ahí están, entre las primeras, hay varias universidades, bastantes universidades españolas como cuna del conocimiento universitario y de la creación de la universidad. Que ya digo, serán entes que no dependerán ni del rey, ni dependerán del papa. Esto es una revolución en el propio concepto educativo de la época, ¿vale? Bueno, esa información, por favor, nos la vais a aprender, que es solamente un elemento complementario para que tengáis ese conocimiento. La educación, ya digo, ha pasado por diferentes concepciones, hemos visto la Edad Media, los Siglos de Oro, muy importante el siglo de las luces con la Revolución Francesa, ¿vale? Si os dais cuenta, ya nos estamos metiendo en el siglo XVIII. Estamos en el siglo XVIII. En la Revolución Francesa se empieza a pensar en una educación hacia y para el ciudadano. Esto es una revolución de tipo liberal, ¿vale? Estamos en el siglo de la razón, nacimiento de la razón versus fe, ¿vale? Ese gran debate, no vamos a entrar nosotros en él, pero que es muy potente en la historia de la humanidad, que está muy, 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 muy vinculado a la idea de libertad. Es más, se va a entender que para que un hombre, una mujer, un hombre y una mujer, sean libres, ¿vale?, necesariamente tendrá que estar educado, tendrá que estar formado. No educación de modales, sino en conocimiento. Porque con los conocimientos tienen la posibilidad de elegir. Y, por tanto, si hay elección, hay libertad. Estos son los principios básicos de la educación. Hoy día, este valor es intrínseco a la educación. Lo que proporciona la educación en origen, o espiritualmente hablando, ¿vale?, en esencia, serían personas o sujetos más libres, más libres, ¿vale? Hay educación y hay educación, habría que verlo, ¿vale? Aquí podríamos entrar en debate de todas las formas colores, ¿vale? Pero es muy importante que se entiende. Los procesos educativos también se transforman con los años y con los tiempos, ¿vale? Que aquí hay tela, ¿vale? Muy importante ese. Pero ese concepto ya lo tenemos con la Revolución Francesa, nos estamos yendo a 1789 y posteriores, siglo XVIII, siglo XIX, principio, pero súper claro. Esa vinculación entre los aspectos educativos, o la educación, y la propia, o el propio sentido de libertad. Cuidado, porque la educación también es transferencia de valores y también se puede utilizar para anular la libertad, ¿vale? Te lo podemos usar de muchas maneras. Un dictador controlaría la educación de su ciudadano para establecer y transferir los valores. Es muy importante. Por eso hay tantas luchas y tantas batallas, por ejemplo, en España, ahora lo veremos al final del tema, según quién gobierne, en establecer unas leyes educativas concretas. Esto es una lástima, porque no hay un proyecto a largo plazo educativo en España, sino que hay muchos cachitos. Ahora lo iremos viendo. Pero es que incluso entre comunidades autónomas hay una pugna, un control de lo que cada ciudadano, en cada comunidad autónoma o cada niño, debe de aprender en determinados qué libros de texto. De hecho, las editoriales de los libros de texto, sobre todo los que sean de historia, que tengan elementos de este tipo, tienen que tener versiones del mismo libro para el mismo curso, en función de cada comunidad autónoma. Entonces, después entra libro de cuarto, quinto de primaria, edición andaluza, edición catalana, edición... ¿Eso qué es? Pues eso es esto que estamos hablando. ¿Vale? Seguimos. Nacimiento, muy importante, del Estado del Liberal. Ya nos vamos más adelante. ¿Vale? Van pasando los siglos, van pasando los años, y nos vamos al nacimiento del Estado Liberal. Ya está este concepto educativo, se extrapola y cala, ¿vale? No solamente en los que dirigen la política o los gobiernos, sino en el propio pueblo, y va vinculado a nuevos modelos sociales muy concretos y al desarrollo mismo de la educación. Es decir, ese desarrollo de la educación va parejo a un desarrollo de los estados liberales en base a esta idea que ya viene o proviene de esas aportaciones que nos hace en forma, de esta manera, la denominada Revolución Francesa, que no es solamente la Revolución Francesa, sino todo lo que son las revoluciones liberales que se iniciarán con la Revolución Francesa. Se entenderá que la educación en los jóvenes será esencial porque serán los futuros ciudadanos adultos. O lo que es lo mismo, ¿qué adultos quiero? Por tanto, ¿cómo debo de enseñar a los que van a ser esos adultos? Y esa es la educación. Esto es muy importante. Toda cultura, toda sociedad controla la educación para modelar o moldear a los futuros adultos de esa sociedad. Esto es muy, muy importante. Si tú te vas a Corea del Norte y te meten en un colegio, alucinarías en colores. Si tú te vas a cualquier país vinculado al islamismo, alucinarías en colores. Pero es que si tú te vas a cualquier país europeo, la educación que recibe un ciudadano europeo es para transferir o transmitir también unos valores específicos como europeo. Pero es que si tú te vas a España y te vas hace 40 o 50 años, por favor, por curiosidad, buscar libros que sustanen en internet de texto con los contenidos que aprendían nuestros padres, nuestros abuelos. Alucinamos en colores. Y tienen que ver con este mensaje, ¿vale? De futuros adultos, ¿cómo quiero construirlo? ¿Qué deben de saber? Bueno, y si ya nos metemos en temas de género, ya apaga y vámonos porque ahí ya es increíble. ¿Vale? Es increíble. Igual que ocurre ahora, es un proceso, por tanto, en la educación, en esto que estamos comentando, de socialización y de enculturación a través de la educación. Es decir, la educación no solamente te enseña, por ejemplo, a leer o a escribir, ¿vale? O a hacer cuenta, a hacer cálculo, multiplicar, dividir. No solamente te enseña eso, sino que te está enseñando la transferencia, esta que hacemos, de valores, socializándote, enculturizándote en tu sociedad, en tu cultura dominante de referencia. Esto es muy, muy importante. ¿Vale? El elemento educativo es, junto con la familia, probablemente, los dos contextos que más aportan o definen en la transferencia o transmisión de valores socializadores y inculturizantes que tenemos los ciudadanos, tenemos las personas, ¿vale? En este sentido, os pongo aquí transmisión de normas y valores junto con el adiestramiento o la enseñanza o la formación de la que se trata. Bien, seguimos avanzando. Uy, me digo, no me vean, no entiendes lejos. Bien, la educación, con esta evolución que estamos trazando, más o menos, para que cuando hagáis la lectura veáis bien los elementos que se están trabajando aquí, con la llegada de los estados de bienestar, y ya nos situamos ya en el siglo XX, evidentemente, nos tenemos que poner en la segunda mitad del siglo XX, ¿vale? Que termina la Segunda Guerra Mundial, y ahí ya empezamos a hablar con criterio de estado de bienestar, hablaríamos de lo que históricamente moderno era el máximo esplendor de la educación generalista en forma de derecho. Es decir, no es que se inventa aquí la educación en forma de derecho, ya existe desde antes de los estados de bienestar, hay muchísimos ejemplos, ¿vale? Pero, desde luego, aquí el máximo esplendor, porque es cuando se instaura como derecho generalizado, donde se intenta garantizar que todos los ciudadanos de un determinado país, sobre todo los niños, tengan X cantidad de años de instrucción obligatoria y de educación como derecho, como forma de derecho. Luego le preguntamos a los niños y niños que les molan y otros dirán que no quieren este derecho, ¿no? Pero no vamos a entrar tampoco en los debates que ellos mismos no podrían hacer, pero técnicamente esto es muy importante, ¿vale? Es el derecho a la educación, la transferencia, no existe, no es un derecho extendido en el planeta, ¿vale? No abarca a todos los ciudadanos del mundo, no abarca a los niños del mundo, ¿vale? Aunque sí, regiones del planeta, Europa, etcétera, etcétera, que ya se ha consolidado como derecho, ¿vale? Como derecho generalizado. No significa que siga siendo público. Recordar que en las esferas de poder siempre querrán traerse a lo privado elementos que les pueden dar dinero o negocio, ¿vale? La educación privada no es un valor, es un negocio que además transfiere valores, ¿vale? Es muy importante este tipo de elementos. Es un negocio que además transfiere valores, pero se vende como un producto de elección, no es, no, tú no puedes elegir público o privado, puedes elegir quien pueda pagar lo público y lo privado, quien no, no, porque es excluyente, ¿vale? La educación se convierte en uno de los pilares, por tanto, a partir de este momento, fundamentales de la política social. De hecho, se va a regular, normativizar, fiar en todo el trasiego legislativo que ahora veremos que existe en España, con el tema del concepto desde las comunidades autónomas, etcétera, 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 y toda la importancia que se le da, ya lo hemos visto en temas anteriores, por ejemplo, desde las instituciones mismas europeas, ¿vale? Y desde los propios fondos europeos que están muy, muy vinculados a la formación, a la educación, como elemento además también de inclusión en el mercado de trabajo, por tanto, de erradicación de la pobreza. Este tipo de conexiones ya la hemos establecido nosotros en temas anteriores de los que nosotros hemos estado hablando, ¿vale? Bien. Bueno, aquí una parte del temario, que es muy interesante, no tiene ningún problema. Yo os pongo aquí lectura de las páginas 305 a la 319. Se llama Aspectos epistemológicos de las políticas sociales y la educación. Es un poco los aportes teórico-conceptuales, ¿vale? Desde diferentes ideologías o pensadores. Todos ellos son pensadores de peso, ¿vale? Entonces, es muy importante, ¿vale? Que vayáis conociendo o leáis de manera tranquila, y toméis algunas anotaciones, de quién fue Hobbes o John Locke, ¿vale? Estos elementos pensadores o teóricos no son específicos de la educación, ¿vale? Sino que son pensadores de su tiempo, pero que aportarán ideas para valorar de forma distinta y de entender de forma distinta el valor de la educación. Por ejemplo, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ¿vale? ¡Wow! Son personas de muchísimo peso. Tenéis también aportaciones, vais a ver por ahí un apartado, ¿no? Muy denso, de Hazard, Heidegger y Hasper, ¿vale? O Ortega y Gasset, que también se menciona en ese apartado. El famosísimo Carl Rogers y las teorías de la no directividad, pero en este caso aplicada a la educación. O de Goldstein, Angel, Maslow, los trabajadores sociales. No sé, a Goldstein también, pero Maslow nos llega bastante, ¿no? Lo hemos estudiado sobre todo en la teoría de la pirámide de necesidades de Maslow. Maslow trabaja muchos elementos que también van a aportar a elementos para el desarrollo humano y tiene que ver con esas teorías que aporta el propio autor, Maslow, ¿vale? Y tiene que ver. Y también incluso se os va a mencionar a Manuel Moix, que es español. Manuel Moix es uno de los grandes teóricos que vais a encontrar con manuales súper clásicos, potentísimos, con los que se formaron los trabajadores sociales post-democráticos en España. Súper, súper importante, ¿vale? Manuel Moix, donde ya se inserta una tradición vinculada al mundo anglosajón, del concepto de social worker, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo, yo he tenido la suerte de formarme con manuales de Manuel Moix. Y entonces, esos elementos, todos estos son personajes que van a aportar visiones generalistas que son transferibles a conceptos, por eso se llama epistemología, que dan la esencia o la base misma para entender elementos muy concretos de la educación que son aplicables. Pero ya digo, son de pensamiento, ¿vale? Entonces, echarle un ojillo, entender cada uno que va aportando y haceros algunas anotaciones sobre ese tipo de aportaciones o elementos. No lo podemos nosotros entender uno por uno porque se nos iría lo más grande, ¿vale? Pero son muy sencillitos. Bien. Otros elementos. Vamos a ver. Ahí el autor hace un esfuerzo por vincular la educación no con la constitución española, sino con las constituciones. Entonces, claro, hay una conexión con eso. Vais a encontrar en los capítulos varias aportaciones, pero vamos a resaltar este apartado, ¿vale? En nuestro país, dice el autor, vamos a referir para el desarrollo de las políticas sociales educativas solo tres cartas constitucionales de las que fueron redactadas y promulgadas en los dos últimos siglos. La conocida como la Pepa, la gente de Cádiz y la gente andaluza y hito histórico nacional de 1812. Entonces, también muy importante, muy importante, la de la Segunda República Española de 1931, antes del golpe de Estado fascista del movimiento de Franco, del fascismo español. Muy, muy, muy importante por los avances y la innovación que iba a proponer en la concepción misma de la educación, ¿vale? Y, evidentemente, la actual, que es la de 1978, que además lo establece como derecho fundamental también, igual que las otras dos, cuidado, y además lo ejecuta y lo lleva a cabo. Bueno, el rollo que tiene es la transferencia a las comunidades autónomas como competencia a la educación. Una lástima, porque en el artículo 148.1 se establece que es transferencia a las comunidades autónomas y eso va a terminarse por un batiburrillo educativo. Aunque hay un corsé, unas directrices generales, que se extravecen desde el ministerio, que en ese momento tengo las competencias en materia de educación, y de las leyes, hablo en plural, educativas, que en este momento se vayan creando en España, ¿vale? De esto siempre va a tener ediciones, tal y como está montado el sistema. En cualquier caso, tres constituciones que tienen vinculaciones súper potentes con el concepto contemporáneo y el valor contemporáneo que nosotros otorgamos a la educación, que son la famosa PEPA, la Constitución de 1812 desde Cádiz, la Constitución de la Segunda República Española de 1931, y la Constitución vigente de 1978. Por ser la de más, mucho menos significativa, en la evolución constitucionalista de la educación debido a las diversas circunstancias políticas de aquellos tiempos que fueron evolucionando hasta la instauración, básicamente, de la Segunda República. Ahí sabéis que hay una serie de alternancias de diferentes estilos y tipos de gobierno, con varias constituciones más, pero, digamos, estas tres son las que tienen más fuerza, más fortaleza, más representatividad. Lástima lo del golpe de Estado, porque esa Constitución era bastante potente. Bien, en cualquier caso, os propongo aquí, entendiendo esto, deberíais de hacer una lectura un poquito más profunda de las diferentes constituciones y de lo que aportan, porque la autora, además, hace un esfuerzo importante en eso, ¿vale?, en la influencia que tienen las constituciones en el sentido o en el aporte que da al concepto educativo y el desarrollo de la educación tal y como nosotros la conocemos. Os comentaba, es muy importante que se entienda que en España hay una evolución legislativa en materia de educación increíble, pero no increíble porque, ¡guau, qué bien lo estamos mejorando todos en la educación! No, en verdad lo que estamos haciendo es un poco, o la visión que tenemos la gente que llevamos un tiempo viendo esto y la gente que trabaja el tema educativo y los juristas, es que parece que en España no hay un proyecto a largo plazo educativo. Es decir, ¿cómo queremos que sean los españoles dentro de 20 años? O sea, eso es que yo creo que esa pregunta no se la ha hecho nadie. Por eso las leyes que se hacen son leyes como para tapar agujeros y, sobre todo, que responden a depende de quién gobierne. Entonces, con lo cual esto es un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para la izquierda, un pasito para la derecha, una media vuelta y dos tirabuzones. Pero no terminamos de ver con claridad una evolución significativa y un plan a largo plazo consensuado. Eso es bastante complejo, sobre todo en la realidad política española, no solamente de ahora, sino de la última década. La evolución legislativa educativa en España, evidentemente, os he traído algún esquemita para que lo veáis. El esquema no es mío, es de Noelia Sánchez Justicia, lo podéis ver por ahí en Internet. No es el del libro, pero más o menos para que veáis un poco el movimiento que se produce. Es increíble, ¿no? Tenemos, por ejemplo, desde 1812 con la PEPA, en 1876 movimientos educativos más importantes en España, que fue Lille, 1970, ya nos acercamos, hemos dado un salto gordo, ¿vale? Ley General de Educación, ¿vale? Esta es muy importante. Ahí se establecieron elementos fundamentales que se recogerán, que serán postconstitucionales, luego habrá que cambiarlo, ¿no? 1978, no hay una ley de educación, lo que hay es la Constitución del 78, pero ya establece las bases fundamentales, por eso es que crea normas. Pero si os dais cuenta, desde la Ley General de Sanidad de 1970, pasa la Constitución, muere Franco, cambiamos de sistema, entramos en la democracia, tenemos una Constitución, no se cambia la ley hasta la LODE, LODE, ¿vale? De 1985. Además, varios de los, todavía, de los que se estableció en la LODE, sigue todavía vigente, sobre todo con centros concertados y algunos elementos del año 85, ¿vale? Muy famosa fue la LOCSE, Ley Orgánica General de Educación, que se estableció en el año 1990, ¿vale? Luego va a haber otra, por ejemplo, en el 95, si os dais cuenta, es que esto no dura nada, 4 o 5 años. Está la LOCSE, en el 2001 la LODE, que fue la universitaria, ARPO con la LOCSE, otra vez. Luego hay una derogación de todas las leyes anteriores, excepto la LODE, que hemos visto que establece alguna, con la LOE, Ley Orgánica de Educación, que cumple los objetivos educativos, sobre todo, para conectarla con la Unión Europea, que estamos en el año 2006. Es que yo digo que no nos dura nada, no nos dura nada, estamos constantes. O, si nos quedamos aquí, más recientemente, nos vamos a 2013 y tendríamos la LODE, ¿vale? Con artículos que modifican otras, en este caso, modifican leyes anteriores y las equiparán. Si cogemos un registro un poquito, bueno, pues aquí el libro también se incluye en las leyes, cuidado, en el libro también se incluyen leyes universitarias, ¿vale? La ley de universidades, lo digo para que lo sepáis, donde tenemos aquí, bueno, aquí tenemos otra estructura, lo hemos rescatado de dos maneras, 1970, Ley General de Educación, 1980, la LOEC, Ley Orgánica para que se regulan los Estatutos de Centros Escolares, que todavía, ya digo, se mantiene, sobre todo en la LOEC, perdón, 1985, Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, ¿vale? 1990, perdón, la LOCSE, que es muy fuerte, Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España, en 1995, perdón, la LOPEG, Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, es una ley donde se reguló sobre todo el tema de la AMPA, ¿vale? y otros órganos que están en los colegios, y no solamente los colegios, etcétera, etcétera. La LOCE, Ley Orgánica de Calidad de la Educación, esto fue un guau, una revolución, un dislate político, ideológico y desventamiento. La LOE, Ley Orgánica de Educación, nada, duró cuatro años. La LOCE, al poco, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, hola, 2020, que está en debate, la Ley Orgánica de Medicación de la LOE, y todo lo que pueda haber en la alternancia de gobierno, los cambios de gobierno, que ahora mismo se puedan producir o se están produciendo, y que prácticamente no se ha cambiado más por el tema COVID, pero muy probablemente ya se hubiera creado muchas más normas y muchas más modificaciones, lo puedo asegurar. En cualquier caso, tenemos aquí una evolución impresionante legislativa que no va en un sentido unívoco, único, con un proyecto, como he explicado antes, a largo plazo, sino que técnicamente lo que hay es como un... y actualizando, cambiando, mejorando, y cortando por aquí, pegando por allá, y es un poco así el sentido que le vemos, sobre todo la gente que estamos en educación y en universidades, pues os podéis hacer la idea que es más o menos lo mismo, ¿vale? Bueno, ahora sí es verdad que en el tema se hablan de diferentes... Otros conceptos educativos, por ejemplo, la educación compensatoria. Os he cogido un fragmento. Los programas de educación compensatoria están destinados a garantizar el acceso al sistema en ciclo educativo, la permanencia de personas que tengan determinados alumnos, estudiantes, que tengan problemáticas para poder permanecer, o la promoción, en el paso, etcétera, etcétera, en el sistema educativo del alumnado en situaciones de desventaja social. Procedente, por ejemplo, de minorías étnicas, estaríamos... Todos son sistemas de educación compensatoria, ¿vale? Esto, yo qué sé, yo conozco a gente que se han ido aquí españoles, se han ido a trabajar a Suiza, o se han ido a trabajar a otros países, y son españoles los niños y han entrado en un colegio y han necesitado allí educación compensatoria porque por edad y por demás entrenan en un determinado grupo, pero es que si no sabe los idiomas que allí están, alemán, etcétera, etcétera, inglés mínimo, pero alemán especialmente, pues va a tener un problemón porque no va a poder aprender al ritmo del resto de los compañeros. Se llaman medidas compensatorias. Pues igual con cualquier emirante que llegue a España, ¿vale? Es lo mismo. Son educaciones, son elementos compensatorios. Pueden pertenecer a minorías étnicas, hay una desventaja social. Minorías étnicas, de colectivos inmigrantes, familias con graves dificultades socioeconómicas, las dificultades socioeconómicas impiden el acceso, no solamente a la libertad, sino el principio mismo de la libertad, que es una correcta educación. ¿Vale? De igual forma, con este programa, el programa de educación compensatoria, se atiende al alumnado que debe permanecer en largos periodos de hospitalización o convalescencia. No es lo mismo un niño en un colegio que un niño en edad escolar en un hospital. ¿Vale? Hay que generar medidas compensatorias. Según sus distintas peculiaridades, estos alumnos presentan un desfase escolar significativo hasta dificultades de inserción educativa, necesidades de apoyo derivadas de su incorporación tardía a la escuela o una escolarización irregular. Por ejemplo, el tema de enfermedad, el tema de que los padres vayan trabajando, itinerando, y no se puedan parar. O de un desconocimiento, por ejemplo, del idioma, el español. ¿Vale? O porque proceden de otros países. Es decir, oye, es que este no sabe español, pero tengo que enseñar matemática, tío. Pues primero habrá que compensar para poder enseñarle matemática porque tenemos un problema que para empezar no nos entendemos. ¿Vale? Pues todo esto es educación compensatoria. Vamos a echarle una lectura porque es muy interesante y esto es un aporte muy valioso y aquí mucho trabajo social también. También encontramos otros elementos que lo vais a ver por ahí como son la educación de adultos. Antiguamente la educación de adultos en España era, sobre todo en la España pre y post constitucional, inmediatamente a la Constitución existía en España mucha gente que eran alfabetas, que tenían problemas de lectoescritura, vamos a llamarlo así. Sabéis que los analfabetismos tienen muchos grados y sobre todo eran personas de una determinada edad ya mayores que por sus circunstancias históricas, personales y sociales pues no habían podido estudiar. ¿Vale? Este no es el perfil de la educación de adultos actual. La educación de adultos, os pongo aquí, supone ofrecer programas formativos a las personas que no estando ya en edad escolar, con lo cual cualquier persona que haya fracasado en la edad estándar en el sistema escolar entra en la educación de adultos, si hay gente muy chica, ¿vale? Repito, cualquier programa formativo para las personas que no estando ya en edad escolar obligatoria puedan acceder a los niveles educativos que no alcanzaron con esa edad. ¿Vale? Yo digo desde el minuto uno de una persona que ha tenido fracaso escolar ya puede entrar en la educación de adultos una vez que pasa la educación obligatoria. Sí, existen centros de programas para todos los niveles de educación, evidentemente primaria, secundaria, de formación profesional, así como formaciones de tipo artístico y deportiva, además de las universitarias, mediante, por ejemplo, aquí la UNED se utiliza mucho, el acceso exclusivo para mayores de 25 o 45 años que se separa del acceso ordinario estándar. Es decir, estas personas que han pasado determinadas edades, es decir, no es la edad estándar, regular, normalizada de acceso a la universidad, van a tener un miramiento, una prueba especial, un examen especial, ¿vale? También os habla de la educación especial, que es otra cosa. Atención a las necesidades educativas especiales. Hay muchísimas diferencias según el colectivo y según las comunidades autónomas. Echadle una lectura, recordad que las necesidades educativas especiales se dan en todos aquellos niños, sujetos o estudiantes que, por lo que sea, presentan problemáticas para el tema educativo. Entrarían aquí todos los tipos de discapacidades, minuvalía, de cualquier tipo de problema. O por exceso, porque no llegan o por, o sea, por defecto, ¿vale? Porque no llegan a esa normalidad estándar, o por exceso. Por ejemplo, el gran desconocido de las necesidades educativas especiales y mal atendido, por ejemplo, el colectivo de las altas capacidades, que son todos los niños con altas capacidades, son niños también con necesidades educativas especiales, que habría que atender. ¿Vale? Estos elementos son bastante importantes, bastante importantes, ¿vale? Bien, al final del libro también, bueno, se habla de la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior y se habla un poco, este cuadrito está cogido también del material, titulaciones antes y después de Bolonia, pero más o menos yo creo que ya las conocéis por hablar del sistema universitario. Es verdad que los títulos antes de Bolonia, pues, en la universidad existían dos tipos de titulaciones universitarias, diplomatura y licenciatura. Diplomatura de tres años que iba encaminada básicamente al ejercicio profesional, no daba acceso a la investigación y licenciatura de cinco años que daban acceso a los dos, ¿vale? Después, a partir de ahí, el que quería, el que quería no, el que tenía licenciatura podía acceder a diploma de estudios avanzados o denominados DEA, que era la tesis y la tesis doctoral, ¿vale? Que daban paso al doctorado, que era la tesis doctoral. Hoy día, más o menos, por si os veis un poco, mínimo son cinco años de formación universitaria más dos de DEA más lo que fuera de tesis, ¿vale? O sea, te pueden ir perfectamente ocho, nueve, diez años mínimo, ¿vale? Después de Bolonia, existen los grados, el estándar, ya sabéis qué diferencia, cuatro años, ¿vale? Luego hay entre uno y dos años de máster, con un año de máster teniendo un grado directamente entrarías a doctorado y el tiempo que hiciera, es decir, reduce mucho los años. Si estamos hablando de lo normal es que con cinco años de formación, si tienes un grado y un posgrado oficial, directamente ya puedes entrar en tesis, que es un año o dos más. Y por lo menos reducido entre dos y tres años la formación universitaria para ser doctor, ¿vale? En trabajo social, lo dejamos aquí también. El problema que hemos tenido en nuestra propia historia es que nos pusieron como diplomatura y solamente éramos acceso a ejercicio profesional, con lo cual taponaron la posibilidad de investigación. Los que hicimos diplomatura, para poder ser doctor e investigador, tuvimos que hacer una licenciatura. Y luego ya, a partir de ahí, caminar hacia la investigación en trabajo social. Hoy día, este tapón se ha ido liberando y cualquier grado graduado o graduada en trabajo social con un correspondiente posgrado oficial, máster, ya directamente puede entrar en doctorado como trabajador social. ¿Vale? Con lo cual, es un elemento fundamental para el desarrollo de nuestra profesión en España. En otros países esto ya se hace y se viene andando desde la época de diplomatura y licenciatura en Portugal. El trabajo social era licencia dura y directamente el trabajo social portugués entraba a investigación. Sin ninguna traba. ¿Vale? Es un ejemplo por tener nuestros vecinos de aquí. ¿Vale? En Francia no. En Francia estaba por debajo de los estudios universitarios, por ejemplo. ¿Vale? O sea, vamos a encontrar de todo un poco. ¿Vale? Bueno, con esto terminamos el tema. Recordar los apartados que deberíais de desarrollar o deberíais de leer y yo creo que ya la semana que viene prácticamente hemos terminado lo que son las explicaciones de los temas. Evidentemente, pues ya nos quedaríamos para resolver dudas o cualquier problema que tengamos para el seguimiento de la asignatura. ¿Vale? Bueno, dudas o preguntas, problemas que podamos tener. Si no, pues lo dejamos aquí. Vamos a cortar la grabación. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos despedimos hasta la semana que viene. Pásalo muy bien y tened cuidadito. ¿Vale? Tienes. 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 Tienes.